No sé qué voy a hacer con esta libertad Si paso todo el día recordándote Yo nunca imaginé sentir tanta tristeza De tanto extrañarte voy a enloquecer Yo no quise ver que me equivoqué Cambia a quien más quería por una ilusión Pero si aprendí, la vida es una escuela Y aunque yo no lo quiera sufro por tu amor Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu tiempo de correr Tú eres todo para mí Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu tiempo de correr Tú eres todo para mí No sé qué voy a hacer, estoy tan confundido Camino por las calles, voy buscándote Quisiera perdonarte y olvidarlo todo Mi amor sinceramente muero por volver Yo no quise ver que me equivoqué Estoy arrepentido y te pido perdón Pero si aprendí, la vida es una escuela Tú sabes cómo sufre hoy mi corazón Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu tiempo de correr Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu tiempo de correr Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu tiempo de correr Porque tú eres todo para mí Te quiero tener tu tiempo de correr Te quiero tener tu tiempo de correr Te quiero tener tu tiempo de correr Gracias.